Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a cereje, si pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón ¿Quién dijo que no? No se puede hacer algo distinto ¿Qué importa que no se ven? No es para pa' llorar, no alcanza pa' que la suene Quizás no estamos al nivel de los que sí la tienen Consiguen la fama, pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tengan buen ritmo, eso los entretiene No dicen la verdad porque no les conviene Les dicen que se muevan y como tonto se mueven No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando Bailando, bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a cereje, si pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón Poco intelecto pero me tienes respeto Desde la clase alta hasta el gueto Me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que pego Escucho como dan a mis zapatas porque suena el eco No es un secreto, esto es Caribe y techo Hacer más botón, lo fue el reto y que lo diga Tom Si estás bailando No te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a cereje, si pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón No te detengas No te detengas We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle On a miracle Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go, never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Don't fall asleep at the wind We've got a million miles ahead of us Miles ahead of us All that we need Is a rude awakening To know we're good enough Oh, we're good enough Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go, never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Oh, it's been a hell of a ride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!